Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo. 10.31 minutos, nos vamos a Falcón, allí se lleva a cabo un concierto muy chévere para el disfrute de los temporadistas en esa entidad. Veamos. ¿Dónde está la chica que le gusta el perreo? ¿Dónde está la chica que le gusta el perreo? Bueno, mi nombre es Haru, me pueden seguir por el Twitter, Instagram, Facebook, donde quieran, yo la acepto y cuadramos una salida escondida por ahí. Me pueden seguir, Haru Calle Ciega, por todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Un beso, princesa. ¿Qué pasó, mi gente? Yo sabía que tenía que decir esto. Esto sí se ven, oíste, ¿no? Lo tengo que quitar. ¿Dónde está la mujer soltera? Eso es lo que sobra aquí. Miren, este maná que es playero, el otro que es rumbero, yo te voy a decir algo. Pa' venderme bien. Yo lavo, plancho, cocino, cuido muchachos, ajeno, como sea. Por eso sí, monto bastante cacho. Ajá. Así que tú ves cómo hace. Eso me sonó, no hay alguien más, pero. Arroba Jerrica y Ciega, mi gente. Me pueden seguir, me pueden escribir, yo respondo siempre. Así que ya saben, un beso. Uh. A ver, buenas noches a todas las personas que están aquí esta noche. Luto de los temporadistas, veamos. A todas estas mujeres hermosas, con las manos arriba, a ver. A todas estas mujeres hermosas, con las manos arriba, a ver. Y volver bañándote. ¡Vete fuera! ¡Con tu cariño!